Este día se cumplen 100 años del natalicio de San Juan Pablo II, uno de los pontificados más largos de la historia. Es el único pontífice que ha estado en Honduras y su legado es recordado con mucho cariño por los fieles. El Cardenal Oscar Andrés Rodríguez nos cuenta su experiencia con este gran santo. Él me trataba como un hijo y con mucha frecuencia, pero lo que más me recuerdo es cuando me nombró cardenal. Que me dio aquí unas palmaditas en el hombro y me dijo, bravo, bravo. Eso no se me olvida jamás. Durante su papado, San Juan Pablo II escribió 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones y 45 cartas apostólicas. Realizó más de 129 viajes, beatificó a 1.340 personas y canonizó a 486 personas. Inventó y participó en 19 Jornadas Mundiales de la Juventud. Su Yapa Medios presentó un especial sobre este gran papa este día, con la participación del Cardenal Rodríguez y el Padre Juan Ángel López, quien nos cuenta su experiencia con uno de los cuatro papas que popularmente ha recibido el título de Magnos. Tengo muy marcado en el alma el momento en el que pude con celebrar la misa con él en su capilla privada, un 4 de diciembre del 2001, con una gracia especial. El Cardenal Givish me pidió que sirviera de monaguío y entonces yo lloré toda la santa misa, porque tenía al papa, ahí si no respetábamos el aislamiento social, sino que estábamos muy cerca. Desde su Yapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Eddie Romero.